Bien, Ingeniero Aristizal, entonces me recibe el día lunes en su oficina. Sí, ya le dije, es urgente que usted y yo hablemos. Por favor, no se lo cuente a nadie hasta que lo conversemos. Por supuesto. Sí, la espero el lunes entonces. Sí, sí, sí. ¿Quiere mi dirección? Ok. Si quiere puedo enviar a alguien que la recoja. Como quiera. Sí, será un placer hablar con usted. Ok, gracias Ingeniero. Hasta el lunes. ¿Quién era? Una amiga, mamá. Alguien que me veo desde hace mucho tiempo. ¿Y qué es lo que quería? Mamá, por favor. Está bien, Diego. Prometo no meterme nunca más en tus cosas. Dulce tormento, como ahora en el mar que viene y que va. Un dulce tormento, que me da la vida y me la vuelve a quitar. Necesito saber si te voy a arreglar, si algún día te podré alcanza. Eres todo lo que me llena el alma para seguir y no puedo continuar. Y yo que tengo todo, todo es nada sin ti, sin ti. Un dulce tormento, luz que puede cambiar mi oscuridad. Un dulce tormento, como ahora en el mar que viene y que va. Dulce tormento, como ahora en el mar que viene y que va. Dulce tormento, como ahora en el mar que viene y que va. Dulce tormento, como ahora en el mar que viene y que va. ¿Y le vas a contar a Diego que hablaste con su papá? No. No quiero que ellos tengan problemas. No quiero ser yo la causante de más problemas en esa familia. ¿Sabes una cosa? ¿No te imaginas qué feliz sería yo, Maribel, si ellos de una vez me aceptaran? ¿Ves? Eso es lo mismo que me está pasando. Todos están en contra de Rodrigo. Es diferente, Maribel. ¿Por qué? Porque él es pobre y Diego tiene plata. No, no se trata de dinero. Se trata de que Rodrigo... Rodrigo no tiene buena fama. Y tú lo sabes, él no es un buen muchacho. Pero recuerda lo que dice la ley. Se es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Pero en esta casa todo ha sido al revés. Desde un principio no estaba en contra de Rodrigo. Te escucho así. Y me imagino que algún día vas a llegar a ser una muy buena abogada, Maribel. Yo creo que eso es el amor. Descubrirse uno mismo a través de la otra persona. Y eso es lo que estoy sintiendo con Yasmina. Ver para creer, hermano. Voy a tener que pellizcarme para comprobar de que no estoy soñando. Y que de verdad te estoy escuchando hablar de esa manera. ¿Por qué no voy a ser sincero con lo que estoy sintiendo? Al contrario, me gusta. Me gusta sentir esta sensación de fragilidad. Es como... No sé, es como estar vivo. Prefiero estar así a no pasar indiferente por la vida. Y es ahí el problema. Ahora tu vida va a comenzar a depender emocionalmente de Yasmina. Pero ese es el amor realmente. Alegría y sufrimiento. Sí. Más miel que miel. Bienvenido al mundo del tormento. Del dulce tormento, podrás decir. Porque es mejor sufrir por amor. A jamás sentir lo que estoy sintiendo ahora. Está bien. Por tu iniciación en este dulce tormento. Que es el amor de una mujer. Por Yasmina. Salud. Por lo visto, tú tampoco puedes conciliar el sueño, Blanca. Ay, ¿cómo voy a poder dormir, doña Cecilia, con lo que acabamos de descubrir? De verdad es que yo tampoco puedo conciliar el sueño. No en ese cuarto. Desde que Niva me dejó, bueno, yo creo que debí haberme cambiado de habitación. Si quiere yo le hago arreglar un cuarto. Recuerda que, aparte del cuarto de huéspedes, tenemos dos habitaciones más desocupadas. Es buena idea, lo voy a pensar. ¿Y por qué me miras así? Bueno, verás, doña Cecilia. Cuando trajeron a Jorge en ese herido. ¿Sí? Yo no estuve aquí. Pero usted, ¿por qué no recuerda todos los detalles y me los cuenta? Es que todo esto me tiene preocupada. Yo me siento responsable de todo esto. Blanca, cálmate. Siéntate. Vamos a reconstruir los hechos. Bueno, yo ya terminé. Me voy a acostar, estoy cansada. ¿Tú no te vas a acostar todavía, Esteban? No, hasta que no termine de revisar todos estos papeles. Y en general, ¿cómo te está yendo? Bien. Bueno, siempre y cuando encuentre a toda esa gente a la que les di la mercadería. Ay, eres muy confiado. Cuidado, Esteban, vas a quedarle mal al ingeniero Aristizaba. Por favor, Carmen. Aunque sea por una vez en tu vida, confía en mí. Y no me desesperes más. ¿Quieres? Bueno, yo me voy a dormir. Que se me cierran los ojos. Bueno, yo me voy a dormir. Bueno, yo me voy a dormir. Bueno, yo me voy a dormir. Carmen. 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 Aníbal. Aníbal, por favor, despierta, mi amor. ¿Qué pasó? Qué pesadilla más horrible Gracias, mi amor Qué pesadilla No te preocupes ¿Ya? Sí, no te preocupes Claro Está muy bien Qué pesadilla más horrible, mi amor Ya duerme, duerme Gracias, mi amor Gracias por despertarme No, no No déjeme Déjeme, no Maribel, Maribel Tranquila ¿Qué pasó? Estaba ya otra vez Estaba cerrada con esa mujer Esa mujer No, no, no Tranquila, estás aquí en la casa Hacen mal sueño, mi amor Prometeme que no voy a volver Nunca más allá Nunca más vas a volver allá, mi amor Tranquilízate Nunca más, ¿sí? Tranquila ¿Qué pasa? Venga, Maribel Venga, venga ¿Qué pasa, hija? Venga, venga Tu maribel Tuve una pesadilla horrible Ya, mamita Ya, ya, ya Mamá, perdóname Perdóname Pero no puede estar a odiarlos, mamá ¿De qué harás? Bien, Maribel ¿De qué hablas? De papá, mamá Jamás voy a aplaudar a mi papá Lo que me hizo Jamás Ya, mamita Ya pasó Vamos a hacer con suegra, Celina Abuela de los mismos niños ¿Sabe que yo les voy a dar mucho gusto a mis nietos? Voy a hacer una abuela bien consentida Pues imagínese cómo seré yo Con tal de ver feliz a mi Jorge Yo hago lo que sea Además Yasmín es una gran muchacha Con ella mi hijo se sacó la lotería Ella va a ser muy feliz, Carmencita Aló Con don Alfredo, por favor Ah, don Alfredo, ¿cómo está? Gusto saludarlo Oiga, dígame ¿Ya le contaron la buena nueva? ¿Sí? Es el tonto útil que necesitábamos No, por supuesto que es de confianza Es que yo sé cómo manejarlo Lo que pasa es que el punto débil de este hombre son sus sentimientos, don Alfredo Ese es el problema que tiene, ahí falla Su nombre es Jorge Martínez Y en este momento estaba urgido de plata Y está necesitando a Raudales Y yo le he dado algo Y sé que estoy atacando en el momento oportuno ¿Se da cuenta? Cuéntenme una cosa ¿Cómo le fue con el trabajo de ayer? ¿Salieron las cosas como estaban planeadas? Ah Sí Pero Ah, bueno, sí Finalmente estaba pensado de esa forma Papá, ¿qué pasó con la mercadería que compró? Yo le hablé a unas amigas y están interesadas en verla Bonita la hora de preguntarme ¿Por qué se interesa ahora y no cuando le pedí el favor de que me ayudara a vender? Ni siquiera se tomó la molestia de aceptar mi propuesta No le hables así La chica lo que está haciendo es preocupándose de tus cosas Pero nada, pero nada Si ya no lo hizo a tiempo que no se meta ahora donde no la han llamado Esteban, no sea rencoroso Antes yo no me ofrecía ayudarlo porque no podía No tenía las posibilidades Pero ahora don Carlos me ha propuesto un ascenso en el gimnasio Si eso pasa, yo estoy en la posibilidad de mostrarle a las clientas su mercadería Tal vez se interesen también Lo mismo le digo a usted de lo que le dije a su hermana Ya es tarde Si algo me sale mal Caerá sobre su conciencia la culpa de que no me quisieron ayudar Su padre le pidió el favor de que lo ayudaran y ustedes se negaron a hacerlo Yo si quiero ayudarle papá Si quiere nos vamos de casa en casa y yo le hablo a la gente y le vendemos su ropa Va a ver que nos va a ir muy bien Y luego con esa plata compramos más ropa Y nos vamos a otro país Y luego a otro Y luego a otro Hasta vender por todo el mundo Yo creo que nos podemos hacer ricos Uy Dios mío, de solo escucharlo ya me cansé con tanta caminadera Cari, ven Por lo menos el niño es el único que intenta ayudarme ¿Verdad mijito? Se ve que usted es el único que quiere a su padre Y que intenta salir de esta situación ¿Verdad? ¿Cómo está? Hola Tony ¿A averiguado usted algo más sobre Diego Aristizábal? Bueno, desde el compromiso que rompió con Claudio de Marano No, rompió no, aplazó Al menos es lo que dice la prensa Bueno, eso dijo la prensa Pero mi informante me explicó que el rompimiento fue definitivo Lo que pasa es que Aníbal Aristizábal Muy hábilmente pagó para que dijeran lo contrario ¿Y conoce cuáles fueron los motivos? Parece que hay un tercero en disputa En este caso una mujer Una mujer O sea que Diego Aristizábal rompió con Claudia Bejarano por otra mujer Así es Vaya sorpresa, ¿eh? En fin, es muy importante saber de qué mujer se trata Quiero saber su procedencia Dónde vive Cómo vive En fin, todo lo que sea relacionado con esa mujer ¿Este es sus órdenes? ¿Alguna cosa más? ¿Tiene tal a mí? ¿Nada? No, por ahora no Bien Entonces nos vemos Tony Ok Hasta luego Hasta luego Doy gracias a Dios De que ese no sea mi mundo Y de que tampoco sea el mundo de su hijo Ahora entiendo por qué Diego lucha tanto por ser diferente a usted Le sorprende lo que le digo Pues es así Es así, señor Aníbal Analice las acciones de Diego Fíjese en cada paso que él da Él está buscando una identidad propia Él nunca Nunca jamás será su copia Y en todo lo que pueda Yo le voy a ayudar para que lo logre Aclaremos esta situación, Estela Porque no me gusta esta clase de recibimientos Y además no molesta sobremanera a una mujer de oicona ¿Recuerdas cuando me enamoré de ti? Eras fuerte, decidida Sabías lo que querías No me defraudes ahora Cambiando Whisky sin hielo ¿Cómo te gusta? Gracias Ay, querido Oye, ¿por qué ese hombre está haciendo tantas averiguaciones? Está bien que lo haga con Diego Total Trabaja con él Pero... Pero Estelita Ese tal Guillermo Es de esa gente baja Que haría cualquier cosa para alcanzar lo que quiere En este caso, Estela Vistizábal Es madrastra de Diego Y tipos como Guillermo Hacen lo que sea Para obtener Lo que desean Oye, ¿pero para quién es un secreto que Estelita era la secretaria de Aníbal? Y que con el contacto diario se enamoraron y se casaron Pero esa es la historia de la Cenicienta que todo el mundo conoce Y no me digas que Estelita tiene un pasado oscuro ¿Y quién no lo tiene? Todos en nuestra vida guardamos un secreto El problema es que Quien lo descubre Nos tiene en sus manos Ya, 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 ¿sabes qué? Basta de tanto bla, bla, bla y palabrería Vamos al grano, mijito Me tiene sufriendo A ver, ¿qué es lo que está escondiendo Estelita? Dime, dime Que no te cheques ¿Qué es lo oscuro que tiene Estelita? ¿Qué va a poner de esa música, papá? Cristian, no hables así tan despectivamente Esa música, esa música, como si nada Aprende a seleccionar la música, muchacho Estás hablando nada más y nada menos que de Julio Jaramillo El poeta de la vida, el filósofo del amor El visionario Saben, no me importa que se rían Es preferible reírse a desesperarse con esa música que a ustedes les gusta Que no son más que Gritos y chillidos y berridos Si a eso se le puede llamar música Esto sí es música, de verdad Y no lo digo yo Julio Jaramillo hizo gira por las principales ciudades de Estados Unidos Hasta Hollywood llegó Estoy hablando de los años 60 Él solo cantaba música triste Música para amargados No sé por qué pierdo mi tiempo escuchándolas a ustedes ¿Podrían hablar más bajito, papá? Que ya está comenzando el programa que a mí mi mamá me gusta ¿Qué más bajito tú también? ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Quién es un niño? ¡Ya, déjenme oír el programa! No, Cecilia No te lo puedo creer Así que esa muchacha resultó ser una ladrona Imagínate la clase de mujer con la que se está metiendo Diego Mosquita muerta esa, ¿no? No vayas a llamarlo ahora Está de un genio que no se le puede ni hablar De aquí salió furioso Está bien, Cecilia, no te preocupes No lo voy a llamar A quien sí le voy a contar todo es a Carlos Él debe de saber muy bien con qué clases de personas cuenta su gimnasio Sí Ya está bien Tan pronto pueda se lo diré Ok, hablamos más tarde Chau, chau Estabas hablando con Cecilia, ¿verdad? Como siempre Me lo dices de una manera, mamá Es que me preocupa Que no tengas amigas de tu edad Que tu mundo gire alrededor de Diego y su familia Mamá, antes no te preocupaba eso No hablemos de antes, hija Hablemos de ahora Tú tienes que cambiar tu forma de vida Tienes que modificarlo todo Es fácil es decirlo, mamá Pero de lo que tú dices A lo que se debe de hacer Hay una gran diferencia ¿Por qué me reclamas eso ahora? Tú y papá nunca hicieron nada por entenderme cuando era niño Nunca lo hicieron, mamá Cuando yo comenzaba a tener una amiga Nos teníamos que cambiar de ciudad Por el trabajo de mi papá No solo nos cambiábamos de ciudad Sino que me cambiaba de escuela De amistades De mi mundo, mamá Me cambiaba de todo Hija ¿Qué importa el pasado? Lo que importa es el presente Déjame ayudarte, hija Por favor, déjame ayudarte Mamá, mi presente es Diego Mi presente es él Y todo lo que encierra Eso es lo que me interesa ahora Nada más Y por favor, déjame sola Quiero estar sola en este momento Gracias Te lo dije Y no me digas que no te lo advertí Yo te previní contra todo lo que podía suceder ¿De dónde pueden sacar tanta maldad y astucia para preparar las cosas? Yo estoy seguro de que Yasmín no robó ese dinero No tuvo ni motivos ni tiempo para hacerlo ¿Te das cuenta? ¿Crees que tengo razón? Te dije que no menospreciaras a Claudia Pero fue mamá la que dijo que ella lo había robado Entonces pregúntate ¿Qué motivos tuvo ella para decirlo? Y ahí encontrarás respuesta a todo No sé cómo hice para aguantármelas En algún momento llegué a pensar que fue mamá la que lo había planeado todo Y lo sigo pensando Porque ella nunca va a aceptar que yo esté enamorado de Yasmín Para mi mamá la culpable de todo Siempre será la pobre Yasmín No te diste cuenta Pero lo dijiste Reconociste que estás enamorado de Yasmín Pues claro que estoy enamorado ¿O cómo crees que se llama esta rabia que tengo contra las personas que quieren hacerle daño? Pero Yasmín no está sola Ahora me tiene a mí Ya era hora hermano de que reconozcas Lo que debiste haber reconocido hace mucho tiempo Tomémonos un trago por eso Dulce tormento Luz que puede cambiar mi oscuridad